Oh, no puedo aguantar más, oh, el baño, venga ya llego, ya llego, oh, Dios, oh, Dios, qué dolor, oh, 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 eh, 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 está cerrado, abre, 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 papu, oh, 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 oh... ¡Me quito las manos y abro! ¡No puedo más! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Se acabó! ¡Patada pártero! Cuidado con las patadas voladoras cuando abras las puertas.